A vos. Fue el desenlace de una de las mayores crisis políticas del último tiempo, que tras tensas jornadas llegaría pasada la una de la tarde, cuando Rodrigo Valdés dejó de ser el ministro de Hacienda. Abrazo con el ministro del Interior, ambos fueron parte del equipo político, y el abrazo final con Nicolás e Izaguirra, muy afectuosos ahí ambos. Duro golpe para la moneda, cuyas discrepancias con su equipo económico por el rechazo al proyecto minero Dominga, terminaron desatando un quiebre definitivo. Tanto así que fue el propio jefe de las finanzas, quien de manera inédita y antes de la ceremonia en Palacio, comunicó su renuncia desde Teatino 120. Tan solo minutos antes, Bachelet compartía con un grupo de beneficiarios del aguinaldo de fiestas patrias. Yo no concibo un desarrollo a espaldas de las personas, donde solo importan los números, y no como lo están pasando las familias en sus casas. Tras este mensaje, Rodrigo Valdés cerró su ciclo como guardián de las arcas fiscales. Quiero informarles que he presentado mi renuncia a su excelencia de la República, a su excelencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y ella ha aceptado esta renuncia. Renuncia aceptada tras acusar que con el rechazo del Comité de Ministros a Dominga, algunos de sus pares no tenían el crecimiento entre sus prioridades. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno. Pero creo que no logré que todos compartieran esta convicción. Convicción que llevó también a que el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, renunciara a su cargo y se despidiera el mismo día en que fueron presentados los resultados preliminares del censo. Céspedes fue crítico del rechazo al proyecto Dominga, de hecho se retiró de la votación. También se sumó este jueves la salida del subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, quien habló en su minuto de decisiones apresuradas. Quiero decirles que para mí ha sido un tremendo honor el poder haber llevado adelante una agenda que busca generar un crecimiento inclusivo en nuestro país. El DC Jorge Rodríguez Grossi tomará su lugar como Ministro de Economía y Nicolás Eizaguirre hasta hoy en las Express. Sucederá a Rodrigo Valdés en Hacienda. Plato repetido para ambos, porque encabezaron dichas carteras durante el gobierno de Ricardo Lagos. El ministro Valdés que hizo una gestión extraordinaria, que es una persona que yo aprecio enormemente, que es un amigo del alma, así que yo no voy a hacer más que continuar lo que él sembró, con un poco más de fortuna, no tanta, porque creo que todavía esto se va a demorar un poco. Con el ministro Eizaguirre ya fuimos equipo económico hace algunos años atrás y espero que nos vaya muy bien en este caso. Gabriel de la Fuente, hasta hoy subsecretario de las Express, tomó el lugar dejado por Eizaguirre y asumió el bando de la cartera. Fue el noveno ajuste en el gabinete por el que han pasado 46 ministros y que llega a seis meses del término del gobierno, una recta final en la que Bachelet pidió unidad a sus colaboradores. Concentración en el trabajo, capacidad de escuchar a las personas y espíritu unitario en cada una de las tareas que enfrentemos. Pido también que seamos capaces de transmitir en terreno y de cara a las personas, la certeza que estamos trabajando por un proyecto colectivo que pertenece mucho más que a un puñado de nombres, pues es un anhelo de nuestro país entero. En tres años y medio de gestión, Bachelet designa a su ya tercer ministro de Hacienda, cartera históricamente reconocida por exclusivos y estables liderazgos. La actitud que ha tenido la presidenta es de una irresponsabilidad extrema. Genera una inestabilidad económica y sin duda incertidumbre. La salida de Valdés es la salida de un ministro muy importante. Yo creo que hay que agradecerle lo que él ha hecho por el país porque ha hecho un trabajo importante, pero en algún momento los ministros tienen que salir. No era necesario que el ministro Valdés se fuera. Yo creo que él probablemente tiene algunas otras consideraciones personales, pero yo creo que el ministro Valdés hizo bien su pega. Los postulantes a la moneda también sacaron la voz. La verdadera solución no es un cambio de gabinete, es un cambio de gobierno, un nuevo gobierno que recupere la unidad y la confianza de los chilenos. Para crecer hay que generar empleo, y empleo no es cualquier empleo, es empleo decente, y eso en la medida que el nuevo gabinete sea capaz de impulsar en esa dirección, rápido todo el mundo se va a olvidar que hubo un cambio de gabinete. Lo sucedido esta mañana muestra una descomposición total de la nueva mayoría hoy día, es una descomposición total que se muestra además en una falta de proyecto común. Mi crítica es que esto se podía haber evitado, el efecto que tiene respecto a la tramitación de temas que son centrales. En día de fútbol, cambios en el equipo de gobierno, con un renunciado capitán de las finanzas, que tras dejar el ministerio en calidad de ciudadano, abordó taxi con rumbo a un paro indefinido.